Que como hago para no extrañarte No hago nada nena yo te extraño Despierto en las mañanas buscando tu carne Que como hago para aguantarme Por lo pronto nena yo te aclaro No sería capaz de matarme No, no Pero pienso, 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 pienso Y pienso, pienso en el momento De comer tu boca Y todo este tiempo, toda espera Me parece poca Pienso en el momento De comer tu boca Y todo este tiempo, toda espera Me parece poca Que como hago para no extrañarte No hago nada nena yo te extraño Despierto en las mañanas buscando tu carne Que como hago para aguantarme Por lo pronto nena yo te aclaro No sería capaz de matarme No, no Pero pienso, 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 pienso De comer tu boca Y todo este tiempo, toda espera Me parece poca Pienso en el momento Pienso, pienso, pienso De comer tu boca Y todo este tiempo, toda espera Siempre me parece poca Siempre me parece poca Siempre me parece poca Siempre me parece poca Pienso, pienso, pienso De comer tu boca Y todo este tiempo, toda espera Me parece poca Acostumbrado Equivocado No veo el cielo Está nublado Apareciste sin que te buscara Nadie no esperaba Encontrarte ahí Tal vez tu risa no tenía sombras No tenía cara Fue todo lo que vi Me prestaste un beso Me prestaste calma Me prestaste todo Lo que me faltaba Na, 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 na Na, na Na, 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 na Tenés la receta justa Para hacerme sonreír Y todo el tiempo Sabes lo que me asusta Sabes lo que me gusta Estar con vos Me robaste el cuerpo Me robaste el cuerpo Me robaste el alma Ya es tuya la voz Con la que antes cantaba Na, 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 na Na, 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 na Me quitas el sueño, me quitas el habla, pero si estoy con vos, no necesito nada Na, 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 na No necesito nada No necesito nada No necesito nada No necesito nada No necesito nada